El show y todo lo que presentaron Me pareció estupendo Cosas muy preciosas, nunca me había imaginado Déjame decirte que está súper Toda la gente está activada Y pasándola súper súper bien Todo lo que es glamour Es que estamos aquí desde Cosmo Beauty Realmente resultó un gran éxito Ha rebasado el local Los chicos se han preparado Cian Jiménez, una gran colaboradora Amiga de nosotros Ha preparado un trabajo espectacular Como han podido ver Lo mismo que los otros chicos También se han preparado Y han presentado su arte Porque el arte es para todos los amigos Todos los colegas Bueno, realmente muy feliz Porque ha sido una experiencia Llena de creatividad y tendencia Para todos los estilistas nacionales Esta alfombra roja ha sido dedicada En tributo a todos los estilistas del Perú A los estudiantes que están emprendiendo A los que ya conocen Y a los maestros también Ha sido una audiencia increíble Porque de verdad Yo salía en un momento A las 6 de la tarde creo Y la cola ya ha dado la vuelta a la manzana Y era a las 6 de la tarde No, y estaba en la vuelta Y yo decía Cuántas personas Creo que recién ahí Me puse un poco nervioso Las fiestas Cosmo Beauty Fue importantísima Importantísima para todos los peruanos Ya que fue una fiesta de gala Una fiesta de noche De grandes estilistas Que estuvieron presentes El día de hoy acá Es impresionante Porque el trabajo realizado Acá uno de los profesionales Fue excelente Fue excelente Me gustó la propuesta Que está haciendo el Cosmo Beauty De invitar a estilistas Muy profesionales Para que puedan realizar Todos esos trabajos Y para que también Otros estilistas puedan apreciarlo Es una gran oportunidad Para los estilistas Para nosotros mismos Como laboratorio El poder estar en contacto Con ellos Este reconocimiento Para ellos Es un gran logro Que en el Perú Ya se estén dando Ese tipo de eventos Cosmo Beauty En realidad Me ha dado un espacio Para poderles brindar El arte Lo que es la peluquería Mezclar lo que es El volumen Los planos El color Y todo lo que es Avangar ¿No? Un peinado más Un estilo así Súper extremo En esta oportunidad Hemos tenido Un fashion show Con un estilista de Venezuela Un estilista de Brasil Y lo mejor Lo más destacado De los estilistas nacionales Bien Y el próximo año Queremos traer A un team europeo Correcto A una super academia De Londres Lo mejor de Perú Centroamérica Y Norteamérica Este es un tributo A la peluquería peruana Y yo le pido Un enorme aplauso Para todos ustedes Y yo le pido 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 Gracias por ver el video.